este capítulo bueno gente acá terminamos de capítulo cuando hacemos las casas y terminamos de capítulo sí porque si no voló es muy cómplice raro un filetito que no me lo ha dado cuenta que un mal ha dado sí 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 perfecto un parábolo vamos a buscarla estamos re lejos ahora estamos re lejos hola es que nos salimos del límite de él nos salimos del límite del mini mapa si del mapa este que tenemos nosotros nos salimos del límite porque ya no me marca le da tuya también o sea que no sé no sé ni dónde estamos y va a estar nuestra casa boludo porque anda para que andan y no volvió porque no tenemos tanto materiales yo tengo mucha madera solamente yo tengo un stack de madera así que un pará de barri si te lo llevo manda me manda manda coordenadas 44 me pasé me pasé menos 76 eh 44 me pasé acá menos 76 no eh coma 79 y después comer y después menos 60 va no te veo no te veo ah te veo Ah, te vi, te vi No, esas no son las coordenadas 44 y pico Son 50 y pico ¿Y qué pasó acá? Usaste el Wordedit Ah, te pedí sin querer, perdón, perdón Ah Ahora otra vez me quedé sin comida, boludo La mía la voy a hacer al lado tuya El elefante tuyo, aquí estamos cerca Tengo uno de oro, tengo uno de oro En un futuro lo podemos hacer ahora ¿Sabés por qué lo podemos hacer ahora? Porque yo tengo un banda de madera Tengo un stack de madera ¿Querés? Que lo hagamos Sí, amigo, tendrás que haber agarrado esta montaña Porque está muy plana ¿Eh? ¿Qué cosa? Que la tendrás que haber agarrado acá la zona Porque acá es muy plano Una casa mela chiquita Así no la tenemos tan grande Uh, me rompí la pierna Uh, no tengo buen No tengo Patelé en el mando Ok Descargarlo Que ahora lo pongo a cargar igual Y lo pongo a cargar ahora Con un cargador que tengo a largo Que no es de la Play, ojo No lo tengo de la Play, ¿sabés por qué? Lo perdí el cable encima ¿Cómo me queda 8 de madera? ¿What? Tanta madera gaste, boludo Bueno, me queda 16 de madera Y 29 de adoquín Me pasé mucho con la altura Con la altura me pasé un bloque Porque es muy grande el tá Muy grande también Muy, muy grande Muy grande la, la cosa O sea, muy grande y muy ancha, tío ¿Qué dicen que esto no hayan directo, boludo? He visto un video Sí, la verdad Porque si no, ya no nos dijeron ¡Se mueren! Y terminaron la tele Fin Ahí sí, sí Ahí sí, sí Ahí la ha repasado con el Tura Show ¿Tenés tierra? Eh, sí Tengo Poca Que yo la necesito mucho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te veo haciendo? No te veo No voy a ver Porque todavía Estaba aplanando, ¿no? Se va a la... Bueno, vamos a empezar a hacer la casa Uy ¿Eh? ¿Eh? ¡Me están pegando! Ay, no tengo comida Ayuda, 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 ayuda Ay, bueno, quedamos a tres corazones, me parece Igual no nos morimos Lo pusiste en fácil Ah, perfecto Ay, no morimos No, no, no Tiene un corazón Come, come, come ¡Ah! ¡Mira el corazón! ¡Mira el corazón! ¡Un toque! ¡Ah! 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 ¡Mira el corazón! ¡Un toque, boludo! Yo digo, ¿de dónde me están disparando? No, no No me están disparando ¿Dónde me están disparando? Les manda, boludo Sí, ¿dónde me están disparando? Porque digo No hay árboles cerca Yo necesito mucha tierra Porque en verdad no tengo ni techo, boludo Uh, cae la noche, ¿eh? Yo tengo Yo tengo una de lana, no más, boludo Uh, yo no tengo nada Tengo cero lana Uh, veo ovejas Mata Si son muchas Si son muchas Mata el tráeme lana Para hacerme una casa Una cama, tío No, es una sola Veo una sola Todo, tío Me ilusionaste, feo Es que tampoco Tampoco Puedo dejar que Ver bichos Porque tengo Tres corazones, no más Tenemos que pasar O en la misma casa Tenemos que estar Yo tengo medio corazón Boludo, peor Ver acá Yo no me vuelvo Si no que yo me tapo Con el frente Y un pollo, y un pollo Tengo un pollo por acá Voy a matar el pollo No, no 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 Hay arqueros por acá, boludo Verga Vení, vení a mi casa Vení a mi casa Ay, no tengo nada Pará, me cubro, me cubro Abrime, abrime Abrime, abrime Hola No 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 De dónde me mataron Jodidamente jodido estoy ¿Dónde estábamos, boludo? Indicame dónde estábamos Porque no tengo ni idea Ay, yo no fui Fue a nuestra casa Puto, enderman Puto Ay, la concha de tu vieja Enderman No termina los ojos gordos, pajero Odio a los endermans Tengo enderman acá Vení a enderman, pelotudo Morí si tocas la Pajero ¿Estás pegando mal, hijo de puta? Chupala Un enderman me estaba queriendo matar, boludo Me estaba pegando un enderman Ni siquiera lo miré Le di los pies y digo No, no me lo pararon No me lo pararon Al final me empezó a pegar el negro Ah, era un zombie Verga ¡Araña! No estoy al lado, tucho Estoy cerca Pero no estoy al lado La verga Ahora estoy casi al lado Ah, hay un zombie aquí Puto, puto, puto Sin arma, sin arma Te mato, hijo de puta De puta ¿Cuánta vida tiene? Un corazón Un corazón La concha de la lora Un corazón Dame, dame, dame comí Dame comí Dame comí, dame comí ¿Dónde me mataron a mí? Agarra, agarra Acá, acá, acá Había un hueco acá, amigo Y vino el esqueleto Y se asomó y te disparó Agarra, agarra Qué hijo de puta No, 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 no Me falta el hacha a mí Solamente Carne, 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 carne Uhhh Está ahí Pará, me Me puse en tercera persona ¿Dónde? Acá, acá No importa Porque yo tengo Pico de hierro Todavía Pico de hierro Mío Tengo tres corazones Ah, me traje una mesa De crafteo Mal Mal lo he olvidado Me traje la mesa De crafteo Que estaba allá Antes Yo perdí Toda mi madera Perdí toda Toda mi Usa Me caguí todo What the fuck Espera, hacíme un cosa más Porque tengo poco material Yo ¿Tenés madera vos? O algo No tengo nada Ay, hay un creeper ¿Dónde? ¿Dónde? Un creeper Un creeper Un creeper Un creeper ¿Qué no explotas, mío? Tírate, tírate Ayuda No explotó No explotó Despido Despido No explotó, boludo Tengo miedo Ojalá se mueran Estos hijos de revil Estamos bajo hierro ya Uh, sale 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 a hacer un pico De piedra Sale a hacer un pico De piedra Y bajar al fondo Y todo Porque tengo Tengo palos Así que Dale, dale Dame la mesa de crafteo ¿No era que vos tenías también? No, es la Es la que puse No, esta la puse yo No, esta la puse yo Y yo la la puse acá arriba Pero tú Pero bueno Pon ahí tu mesa de crafteo entonces No sé si tenías Agarré una de antes No sé Poné la cima Hago un pico de piedra Esto está, esto está Así no basta El de hierro Yo me voy a hacer dos, amigo Yo me voy a hacer Sí, ya sé Yo me hice bando No Me parece que me pasé Yo me voy a pica Yo me voy a pica Para abajo, amigo Hame la capa de diamantes Llega que tenemos Yo, vení, vení Yo, vení Yo, vení Yo, yo hago el túnel Y vos vas poniendo antorchas ¿Querés? Toma, toma Yo tengo tenky Antorchas, tolia ¿En el mío? No sé, pero pará Andá poniendo Antorchas, amigo Pero salí en medio Ponete Anda un bloque Atrás Ahí está Cuando yo bajo uno Vos bajás uno Pará, graba Por acá, por acá A ver, perdón No, ahora lo puse mal Tengo que esto Una montana Así que no podemos Llega mierda No vayas para allá Anda para atrás ahora Uh, estoy No Lo tiré a la verga Me cagué todo No, el praga Voy a agarrar la espada de piedra No, la espada de Pará A mí me odio cuando a él eso Estos zombies desesperados Vos, este Vos te entendés que ese El zombie De la otra De antes Que no estaba jodiendo Que casi me mataron Ahí van de graba Ahí van de graba No se puede mirar De este lado No, ¿sabés qué? Yo la Esperá que me agarro Esperá que me agarro Una pala Una pala de oro Tuve una pala de oro Se gastan rapidísimo Pero me hice dos Me hice una de piedra Y una de oro Por si acaso Para aplicar rápido La graba Solamente me hice una de oro ¿Dónde está? Vení por este lado Porque de ese lado Bajamos a la montaña, amigo Es verdad Por eso de eso te dije Y andás sacando la rocha Así no gastamos Ah, mal, mal La saco, la saco Uh, para Agarrala No veo esto tampoco Ya está un poco más Que río No, eso no lo saques Vamos a dar Esto para cuando volvamos Ahora Estoy bajando, estoy bajando Cuando yo Uy, me la pegaste Pongo en torcha Decime donde haya Graba Y ponete un bloque Atrás mío Así puedo picarla Sacarla Con lo que De Bueno, gente Graba En este Vídeo Está Eh Vamos a intentar Sobrevivir Pará Capaz que ya Ya pasó la noche Anda, seguí picando Creo que ya pasó la noche ¿Me dieron flint? ¡Me dieron flint! ¡Me dieron flint! ¡Me dieron pedernal! ¡Me dieron pedernal! Vení, vení Vení, vení Me dieron pedernal Si tenemos uno de hierro Mínimo Me puedo hacer un mechero No, no es tan sencillo No, no Vos ponés Yo voy a carrer Trebloque de graba Y listo Bueno, yo voy a 6 mil Adiós Yo te ayudo Yo te ayudo Si querés Ovejas Ovejas Dejame matarlas Sí, pero no se pueden Puntar Dos Un pollo Oveja blanca Dejame oveja blanca Dejame dos ovejas Ovejas blancas Dejame una oveja blanca Tengo tres de lana ya Yo tengo uno ¿Blanca? ¿Blanca? ¿Blanca, blanca? Ah, perfecto, perfecto Perfecto Yo necesito uno de lana más Entonces Ahora mismo Dale Dale Ah, que le he pasado ¿Puedo buscar una abeja más? ¿Puedo? No tengo más No Me quedé sin A mí no voy a correr más ¿Por qué se nos gasta Tan fácil La comida, boludo? Necesitamos mucha comida Un sopo No, no es de día Igual Bueno Bueno, si querés Te regalo el pico Algunos picos Porque tengo de más Es lo mismo Comida, comida Comida, comida Comida Para que necesito Madera Madera Necesito Para sacar a casa Le sale un grano Un grano gigante Y el otro grano Al pedo Bueno No Yo iría Al que lo terminemos No No alcanzamos A hacer las casas No quiero que sea Tan largo El El video Yo iría Al que lo terminemos Bueno Y mientras Amigo También podemos Hacer algo Podemos Podemos jugar Podemos hacer La otra serie De aquí No hay quien viva Podemos hacer Aquí no hay quien viva Mientras Esperamos Después lo subimos ¿Sabés qué? Lo subimos Sin editar Lo subimos así Nada más Sin editar Sin nada Porque si no Tarda una banda Tarda una banda Porque tenemos Que reutilizar Y todo eso Vamos a terminar El video Porque se está Haciendo muy largo Sí, sí Bueno Adiós chicos Nos vemos En el próximo capítulo Chau gente Hasta la próxima Espero que les haya gustado Denle like Manita arriba Suscríbanse Denle like Y también Suscríbanse Al canal De los dos Al de Laudio MMX Y Mi canal Malgrégate Bueno Espero que les haya gustado Y Hasta la próxima Adiós Chau gente